Muy bien, Rosa María, ya estamos de regreso aquí en Agenda Semanal y puntualmente en Agenda Regional para conocer un poco más de lo que se está haciendo aquí en La Mayeque. Antes de eso, siempre recordamos que estén en contacto con nuestro equipo de producción para poder saber las necesidades que ustedes tienen y trasladarlas a las autoridades respectivas. Así que vamos a conocer lo que se está haciendo en Mochumí, en Punto 1, entregando más módulos de vivienda a cargo justamente de la gerencia pública. El Gobierno Regional de La Mayeque, a través de la Gerencia de Vivienda y Saneamiento, con el apoyo de ONG cooperantes a este proyecto, aún se encuentra visitando los centros poblados afectados por el niño costero, que hasta la fecha no recibieron ayuda por instituciones públicas o privadas. Para nosotros es fundamental el trabajo con el Gobierno y desde el Gobierno, a nivel de Gobierno local, a nivel de Gobierno regional y a nivel nacional. Nosotros participamos en el clúster de shelter a nivel nacional, donde el Ministerio de Vivienda participa, donde INDECI participa y otros organismos cooperantes y de ayuda humanitaria. Pero cuando vamos a los gobiernos regionales, para nosotros es fundamental coordinar con los gobiernos locales, porque nuestra intervención es muy pequeña, muy corta, solamente cinco meses, seis meses, y después hay un proceso que se inicia con la comunidad. Esto ha comenzado desde el sábado, temprano. Primero armamos el molde en el sitio de allá, y de ahí lo vemos trasladado con ayuda de los señores presentes, hasta acá está el sitio donde se iba a construir. Ahí vemos traído los tres cuerpos, porque arman tres cuerpos, y de ahí lo trasladamos hasta acá. De ahí los plantamos, pero antes de plantarlos, los embarramos con brea y plástico para protegerlos de la humedad, de la polía. Y de ahí se han cortado las maderas que van a los reversos para las paredes, para colocar el material. El material también lo vemos cortado a sus medidas, todo ha sido entornillado, el techo igual manera también. Esta vez el Centro Poblado.1 en Mochumí fue el elegido. Aquí se capacitó a 40 familias, siendo ellos mismos los protagonistas de la construcción de su módulo de vivienda. Nos llamaron a una reunión para darnos charla de esto, y solamente se acercaron 40, pero sí nos han capacitado, nos explicaron qué material íbamos a usar, cómo se iban a cortar, todo como aquí tengo un plano, y nos enseñaron que teníamos que cortar a las medidas, ir armando los moldes, de ahí cómo iba a ir instalado también. Los módulos técnicamente tienen 20.5 metros cuadrados. Según esfera, que es las reglas mínimas de ayuda humanitaria, es que mínimamente una familia debería tener aproximadamente 18.5 metros cuadrados. Nosotros estamos construyendo 20 metros cuadrados, porque creemos que las familias tienen mayor espacio que podríamos atenderlo. Entonces, como explicaba la señora, nosotros estamos apoyando a través de la autoconstrucción. En este caso, estamos ahora en Mochumí, en Puente 1, con la ONG Sabe Chinden, y gracias a USAID, el gobierno de Estados Unidos está apoyando con la instalación de estos módulos temporales. Acá en Mochumí tengo entendido que es un promedio de más de 600 módulos que van a instalar. Tenemos en la mesa de trabajo de la gerencia de vivienda, construcción y saneamiento, un promedio de mil módulos que ellos van a estar instalando indistintamente en distritos que han sido ya focalizados. Tenemos ya la relación de las personas que van a ser beneficiadas. Asimismo, el gerente de vivienda y saneamiento comentó, se espera la ayuda del gobierno central con más de 10 mil módulos de vivienda. ¡Gracias!